Música Donde me teme, donde me teme no encuentro donde Donde me teme, donde me teme y nadie me responde Donde me teme, donde me teme no encuentro donde Tanta música y nadie me responde Cada vez que tomo el micrófono no hay quien me pare Cada vez que tomo el micrófono no hay quien me pare Cada vez que tomo el micrófono no hay quien me pare Cada vez que tomo el micrófono no hay quien me pare Detallo lo que quiero y observo Quiente jodida en el puto pavimento Fue político en mi vida, en mi pensamiento Fuego a la babilonia y a todos sus ineptos ¿Quién disparará? Ahí tiene que estar 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 Donde me teme, donde me teme no encuentro donde Donde me teme, donde me teme y nadie me responde Donde me teme, donde me teme no encuentro donde Tanta música y nadie corresponde Cada vez que tomo el micrófono no hay quien me pare Apovindup town te suena man, man Apovindup estaila Apovindup town te suena man, man Apovindup town suena Suena música cada vez que interpongo lo mío No se ni de donde sale pero son ríos A la mala vida que diariamente se atabiesa No se de donde saco tanta jodida pieza Van a verse man Tumbados en el suelo Van a verse muay Tumbados en el suelo Van a verse man Tirados en el suelo Van a verse muay Donde me... Donde me teme... Donde me teme... Tanta musica... Apegato, 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 begato, pego, Begato... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!